¡Nuncia! 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 Eso está trastrado, un mal amén Lo que es mío por derecho, es mío de mi mujer Mi casita me quieren quitar y hasta la vida me va a acosar Allá está la vida me va a acosar, allá el poblamento se abate La noche lucha y para atrás, el camino que está andando La noche lucha y para atrás, el camino que está andando Y esta lucha ha comenzado y antes que hubiera llegado Y esta lucha ha comenzado y antes que hubiera llegado El que me la dice a vos Que no valemos la pena No da vergüenza el gobierno de pensar de esa manera No le da vergüenza el gobierno de pensar de esa manera Te quiero ir, te quiero ir, te quiero ir Que mira que no me considero, ni más ni menos No me sembré más desigualdad Porque ni tú, ni tú, ni tú Porque yo no me considero Más que tú tampoco, no me considero Más que tú tampoco Al polamento, al sol patea con mil latillas de patas Al polamento, al sol patea con mil latillas de patas Porque ni tú, ni más, niña que yo vengo Porque ni tú, ni más, niña que yo vengo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!